hola amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a donde a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te voy a ayudar a resolver un problema pero antes que nada quiero invitarlos a compartir este vídeo ya sea en facebook twitter instagram o en cualquier otro lugar para que mi vídeo pueda ayudar a esas personas a resolver o solucionar el problema que daremos a continuación así que vamos corriendo hacia la computadora en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar cuando nos aparece error en la ejecución del servidor ok es muy fácil y sencillo lo que vamos a hacer primero que nada vamos a cada inicio en la parte de equipo o mi pc como usted quiera llamarlo le vamos a dar clic derecho y vamos a propiedades ok esta solución sirve para cualquier windows y acá vamos a ver cuánto de cuánto es el sistema operativo ok para saber si es el 60 y 32 64 bits ok en mi caso de 64 bits pero yo les voy a enseñar para los dos modelos ok primero que nada vamos acá inicio en el buscador escribimos o anotamos la palabra cmd muy importante lo que les voy a decir debemos ejecutarla como administrador para que surtan efectos los cambios ok le damos clic derecho y le damos en ejecutar como administrador luego de ello nos va a aparecer una ventana donde dice que si deseamos permitir que el programa realice los cambios en el equipo le vamos a dar que si cuando le demos que si nos va a aparecer una ventana en negro como la que estamos viendo en este momento y luego van a ir a la descripción del vídeo en la descripción del vídeo si no saben entrar ustedes debajo del vídeo hay una opción que dice mostrar más y allí yo le va a dejar una serie de comandos dos comandos una para 32 bits y otra para 64 bits ok si tú eres de 32 bits pues vamos a copiar el primer comando que es este que está aquí lo copiamos ok y luego vamos acá a la parte de arriba de la ventana negra le damos clic derecho y le vamos a dar en editar y luego le vamos a dar en pegar cuando le demos en pegar le vamos a dar en enter y nos va a aparecer una ventana como la que estamos viendo en este momento y eso quiere decir que el problema se ha solucionado de allí intentan este correr la pc para ver si les ha funcionado en el caso de 3 de 64 bits pues igualmente van a hacer lo mismo lo copian ok y luego lo pegan allí mismo de la misma manera vamos a editar pegar ok de todo modo re este intenten con las dos maneras oye o con las dos comandos bueno amigos espero que les sirva no olviden suscribirse dale me gusta comentar este vídeo compartirlo en sus redes sociales ya que muchas personas tienen este error y ustedes al compartirlo pueden ayudarlos de esa manera así que me despido de ustedes hasta luego